Hola Andy, allá por España, y pues bueno, bienvenido al grupo E, ya estamos a punto de retirarnos acá por este lado, es un poquito tarde, andamos por ahí de fiesta, y bueno, llegamos por acá a prender el equipo, a ver que había de ruido, y parece que la propagación, pues bueno, se está portando bien, pero, pues ya sabrá como está la cosa, hay que descansar un poquito, por el día de mañana despertar, y estar allí, por el constante alerta, así es, y que adelante, Andy, eh, el coche, uno ocho, en solo, Lima, Grito, Kilo, 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 Golf, Golf, Lima, Golf. Recibido perfectamente, Jesús Andrade, en Florida, Kilo, Kilo, Ford, Golf, Lima, Golf, y también, estoy grabando, Jesús, dentro de cinco minutos, pones tu indicativo en el canal de Youtube, y verás que bien llegabas al Principado de Asturias, acá en el norte de España, un abrazo, que Dios os bendiga a todos, gracias por atender mi llamada, va a estar otro momento, transmitió, eco Charlie, uno, Charlie, Zulu, Lima, va adelante, Juan. Gracias. 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 Gracias por ver el video.